Cuando te conozco, eres un sonido maravilloso, y mi amor sonido, que se ve como tu mamá, quiero yo también, dice, cuando te conozco, eres un sonido maravilloso, y mi amor sonido, que se ve como tu mamá, quiero yo también, dice, cuando te conozco, eres un sonido maravilloso, que se ve como tu mamá, quiero yo también, dice, cuando te conozco, eres un sonido maravilloso, eres un sonido maravilloso, arriba los mentirosos, donde son los chicos llenes, arriba los llenes, arriba los llenes, arriba los llenes, eres un sonido maravilloso, que se ve como tu mamá, quiero yo también, dice, cuando te conozco, eres un sonido maravilloso, y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!